El gobierno está en la mitad de periodo, en la mitad, en la mitad. Entonces uno asumiría, no estoy hablando del presidente en particular ni de este gobierno en particular, estoy hablando en general, que un gobierno que toma el poder, que administra una crisis de seguridad, en la mitad de su periodo debería exhibir ciertos resultados. Eso es una cosa lógica. Pero están de vacaciones. Marce, ¿qué esperas? Es que a mí me fue pésimo con esa campaña la semana pasada. Porque yo planteaba que sin tener reformas aprobadas, que en medio de la mayor crisis de seguridad, con niveles de miedo de la ciudadanía, con una situación muy compleja como la que tenemos, no se pueden ir de vacaciones. No porque yo no tenga vacaciones, te pica, pero de verdad que no se pueden ir de vacaciones.